Buenas, acá venimos con el gran Mario, venimos a hacer una exploración de unas ruñas viejas. Acá llegamos con la nave. ¿Qué opinas, Manito? La verdad que es muy lindo el lugar, ¿no? La verdad que es muy lindo. Estamos en Piñero, provincia de Santa Fe. Vamos a ir a conocer un poco. Acá tenemos una parte de lo que es el frente del lugar. La verdad que es muy lindo, loco. A esto lo encontré en el Google Maps, figura como Estancia Piñero. Buenas noches. 2 sí piñero no cerca ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, tuvimos un pequeño inconveniente acá, nos encontramos con un empleado del lugar del campo y nos dijo que el lugar en sí está cerrado, no permiten el ingreso ya que entró, y bueno con el amigo Mario nos tuvimos que retirar, de buena manera estuvimos hablando con el empleado, nos explicó cómo era la situación y queríamos informarle que nos dijo que comentemos que esto no está abierto públicamente para que vengan a visitar. ¿Qué te pareció igual el lugar? La verdad que es muy lindo, muy lindo todo, pero lástima que no pudimos poder recorrer bien y seguir un rato más, ¿qué va a ser? Pero bueno, respetamos el lugar y nos vamos a volver tranquilos.